Hola, mi nombre es Emanuel Figueroa y soy responsable por la investigación para los mercados de seguridad de América Latina. Sin duda la evolución de las operaciones de ciberseguridad ha sido un impulsor para la incorporación de plataformas con mayores habilidades de analítica, consumo de teléfono. Retos como el aumento en la complejidad por el creciente volumen de datos, la fragmentación de los ecosistemas de TI, la gobernabilidad y la fatiga de alertas continuarán impulsando casos de uso centrados en detectar, prevenir y responder ante amenazas, así como dotar a los profesionales de inteligencia accionable que les permita tomar decisiones en beneficio de las organizaciones. Es aquí que la inteligencia artificial representa una ventana de oportunidad para los proveedores de tecnología de ciberseguridad. De acuerdo con nuestro último reporte, Worldwide Security Service Primary Research, para más del 40% de las organizaciones de América Latina, la gestión de monitoreo junto a la detección respuesta a incidentes, son los principales procesos que requieren un mayor nivel de automatización. Los invito a contactarnos para ayudarlos a aumentar estas oportunidades e instrumentar sus iniciativas en este grupo. Gracias.